¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas de YouTube? Aquí es Pernodoro7 trayéndoles otro video gameplay en este juego Nuestro segundo episodio de esta serie de Don't Sturve O no te mueras de hambre, por así decirlo en la traducción Estoy aquí en el segundo capítulo porque inició otro mundo Y dirán, ah sí, qué interesante ¿En qué mundo vas? O sea, ¿en qué nivel vas? Pues como ven, ahí se supervivencia nivel 1 Bueno, nivel 1, supervivencia 1 El día 2 ¿Por qué? Porque he muerto varias veces He tratado, como no tengan idea, de acostumbrarme a este juego Es complicado Porque cada cosa que me sale ¡Uf! Vamos a ir a la morgue que está aquí abajo Para que vean cuántas veces he muerto Ya lo sé Da pena, da pena Pero pues, estas son las veces que he muerto Y mira, la primera que viene siendo un pájaro alto Que me mató el pájaro ese de un ojo asqueroso Luego de inanimación Inanición 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 O sea, que me morí de hambre, creo Que estupido Luego un guerrero araña Me mató Un guerrero araña, vaya Y una araña Luego me mató Una abeja asesina Un béfalo Un pájaro alto Un hombre cerdo Una abeja asesina Y una abeja asesina Como ven, no he tenido suerte en este juego Malita sea Así que Me decidí A buscar un tutorial La neta Tenía la wiki Y me busqué más profundo Para ver cómo estaba lo de la supervivencia Cuál era el objetivo O sea Bueno, como tal Sí sabía el objetivo Cómo había el juego Pero o sea La forma de sobrevivir ¿Me entienden? Por ejemplo Ahorita estoy aquí en el mundo 2 Y decidí grabar Porque me encontré este pedacito de cosa O sea, no sé qué día Bruce es Y no le quiero pegar Porque Quién sabe si me vaya a hacer daño Me está siguiendo solamente No sé qué es Realmente no tengo ni idea de qué es Pero me está siguiendo Mira ves Y no, no, no No causa nada en mí O yo no le causo nada Y simplemente me está siguiendo Conejo Ven aquí Ven aquí conejo No te voy a dejar escapar Ven aquí No, no lo atrapé Y no sé qué día Bruce es esta cosa No sé si sea prudente No sé, me has unido Ah Espérdeme Que me dificulta todavía con la pantalla Aún estoy tratando de acostumbrarme con la pantalla El touch Me dificulta un poquillo Pero ya Ya voy agarrándole el modo Y esta cosa me pone de nervios No sé si sea algo bueno o sea malo Se llama Chester Chester Es un perro creo Hola Chester ¿Cómo estás Chester? Chester el perro me está siguiendo Pues deja que me siga No, no creo que haya problema Estoy perdiendo cordura Y no puedo cargar más flores Y ah bueno El punto es que Quiero buscar pepita de oro Porque quiero hacer ya de una vez Mi máquina de ciencia Y así ya Ponerme a hacer una mochila Hacerme cofres Y ya Tener una base estable Y no estar Muriéndome O tener que Que estar en zonas provisionales ¿Qué es esto? Una flor ¿Cómo una flor? ¿Cómo una flor? ¿Qué van? Hay abejas Chester me da como que cosa No sé qué cosa Ahorita me apareció de la nada Chester Me empezó a salir Y yo dije Algo bueno es algo malo Quién sabe Pero Yo lo voy a grabar Para que vean que me salió Chester No sé quién diablos es Chester O qué diablos es Chester Pero bueno Si sea malo Pues ya me matará En un futuro de noche Me matará Con la pena Manita sea No puedo cargar más porquerías A ver Esto sí lo puedo cargar Y esto también lo puedo cargar Esto también aquí Es que se ve tan chulo Vean Ay qué coquito Con la lengua y salida Ay el Chester Bien bonito Que seguro Estoy seguro Que es un monstruo Me va a matar Y me va a atacar Pero pues bueno El pájaro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Perdón Perdón Chester Perdón Chester No era mi intención Ya vi que no eres malo Ahora vamos a tirar Qué cosa Qué cosa Qué cosa tiro Ah me encontré esta cosa Que es un hueso Un hueso con ojo Que dice Me está mirando Me está mirando Porque es un hueso Un ojo Veamos que me puedo tirar El aguijón Almacenar No pues almacenar ¿Dónde? Si no Ni tengo cofre Tengo que dejar esto aquí Para agarrar esto Porque me interesa más El muslo Ya vi que Chester es bueno Vamos a darle un muslo a Chester ¿Por qué? Porque me pareció Coquito Eres como un cofre Mágico Ya tengo donde guardar cosas Está lleno ¿Cómo que está lleno? Si te acabo de meter cosas ¿Cómo que está lleno? Se está haciendo de noche A ver Vamos a meter a Chester Digo A Chester Vamos a meterle a este No, no, no Se está haciendo de noche Y no encuentro mi máquina Diciendo Ven Chester Chester Ven Ven Chester Y yo Si me estoy silbando Ok Agarro esto Agarro esto Ya vi que Chester es bueno Y es un cofre No sé por qué me salió Qué suerte tuve Es el día 2 Y me salió Espero que eso sea suerte Y que en un futuro No me termine matando Por favor Por favor O no se me muera Vamos a agarrar vallas Porque luego me muero de hambre Y necesito comer cosas Muy importantes Ok Es muy importante Pues ese es el objetivo del juego No te mueras de hambre Lo dice en el título Así que Necesito juntar Todas las producciones que vea Ahorita está Es de tarde Atardecío Y por lo tanto Puedo andar libremente Entre comillas Chester No te quedes atrás Chester Chester Mi amigo Chester El amado Chester de todos Chester Lamwick O Chester No es ese de los Simpsons Un agujero de los hombres Pero si me voy No sé si Chester se queda O se va conmigo Chester No te quiero No me quiero meter ahí Porque El agujero de gusano El agujero de gusano Para quien no lo sepa Es como un teletransportador Te manda otro agujero De gusano A leotoro ¿Dónde está? O sea Yo me meto Y me saca Por otro ¡Uah! Otro pájaro Otro pájaro Ven aquí Le digo como si fuera un perro Ven No No, no, no No, 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 no No ataques a Chester No ataques a Chester Hermanita sea ¿Por qué quiero atacar a Chester? Y para empezar ¿Cuánta vida tiene Chester? ¿Se me muere el Chester? ¿O se convierte en algo más? ¿O se infecta? ¿O me ayuda a atacar? ¿O qué onda? ¿Qué onda con Chester? ¿Qué onda con Chester? Ese es el título de hoy ¿Qué onda con Chester? No sé Y pues no quería grabar esto Porque es el punto de recoger Estar ahí Eh Consiguiendo materiales Y pues como que Si es algo pesadillo Pero Como me encontré a Chester Dije ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Voy a ganar Voy a grabar a Chester Para que salga en YouTube Ok, ¿no? Digo Chester, saluda Saluda a quien te está viendo Y di Hola Chester Y hola Chester Mira, ya volteó Y hola Y su lengua y toda No sé Me causa mucha gracia esta Chester Pero bueno Vamos a ver Necesito papitas de oro Y no encuentro papitas de oro No quiero papitas de oro Maldita sea Vamos a buscar más Capchampiñón verde En el mapa Estoy caminando Mira, todo lo que he caminado No me encuentro Ni una maldita pepita O O una piedra Para que tenga pepita O algo así Ya se hizo la noche Con la pena Tendré que hacer Mi fogata provisional aquí Construir Colocar Y la colocamos Aquí Venga Chester Tú y yo Vamos a sobrevivir Esta noche Como no tengas idea Ahora bien Es que Eres como un Eres un cofre Más bien dicho No es que es como Es que es un cofre Chester es un cofre Dios Que buena onda Ahora Puedo Tengo muslo cocinado Muslo frito Vamos a comerlo Para que no me muera Ok Vamos a comer otro muslo No me alimento mucho Pero bueno Vamos a cocinar mejor ¿Qué es eso? Champiñón azul Vamos a agarrar el champiñón Porque No sé para qué es el champiñón Y pues Chester ¿De dónde me salió? ¿O lo invoqué? No No hice nada Yo no hice nada Para que saliera Chester O sea Salió de la nada Simplemente salió así No, no Pero no te lo comas Primero cocínalo Y ahora Cocina la zanahoria Y ahora Cómete las dos Que te acabas de cocinar Para que no te mueras De hambre Comer Comer Ok Y bueno Chester Vamos a talar unos árboles Porque pues Tengo pico Pero no tengo No sé si tengo hacha Debería tener un hacha No tengo hacha Ah no Sí, sí, sí Ya quita Perdón Hacha Equipar Equipamos la hacha Y ponemos a talarnos Mi gato voltea Como si estuviera Disparándole algo así Y vamos a ponerle más leña al juego Porque ¿Qué tal si a Chester No le gusta la oscuridad Examinar No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Añadir combustible Ok Ya con eso Se alumbra un poco más Y Chester puede ver La luz de la luna Que ni hay luna Es de noche De hecho Chequé unos cuantos gameplays De PC Es súper diferente Aquí está más larga La noche y la tarde Bueno La noche está más larga El día dura menos Que es algo curioso Pero bueno Así son las cosas En este No te vengas para acá Chester Por favor A ver Examinar Ay no Pero ¿Por qué Lo voy a examinar? Si ya sé que es una madera Tal cual Ok Agarramos esto Y continuamos Sobreviviendo Bueno A menos estoy haciendo algo No me quedo quieto Así sin hacer nada Chester Tú A ver Te voy a guardar a ti Chester El ojo este de Agamotto El hueso con ojo No Guárdalo Chester A ver Guárdalo Chester Y ahora Vamos a guardar ¿Qué cosa? Las piñas Que no me sirven Chester Qué buena una de Chester Me encontré Esto no me lo esperaba Creo que tiré las piñas No sé Pero bueno Ya se acabó Ya se hizo el día Así que Adiós a la noche Y recogemos flores Porque no quiero perder cordura Y que se me aparezcan de repente monstruos Porque pierdo la locura Y no No Me vuelvo loco Más bien Pierdo la locura Y me vuelvo loco ¿Sabes? Así se dice Vamos a talar este árbol Que no me cae bien Y por lo tanto Se va a despedir De este mundo cruel Siempre verde Te vas a morir Ya está Se murió Ok Espero que se esté escuchando el audio Uy ¿Dónde está Chester? Chester Chester Ay Se queda aquí en el fuego Chester Vámonos ¿No Chester? Chester Ven Chester Chester No sé Por qué Chester Se está quedando ahí Ok Vamos a ver Qué más tengo por acá Ahí tengo la agujera La gusano Y pues No quiero dejar a Chester Porque tiene cosas importantes Para mí Tal vez si quito esto No, 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 no Te quito a Chester Tal vez sea la fogata Por eso se queda ahí Pero bueno Ahorita regreso por Chester Voy a investigar un poco A ver si consigo una pepita de oro Al menos Y ya con eso Me puedo Encuentro mucho pedernal Piña Piña Ahí está un árbol Ahí todo quemado No sé por qué No, no, no Quiero talar árboles Quiero bayas Porque la comida es indispensable También la flor No También la flor Mira un pájaro De los que Ok Vamos a ver Por aquí Qué más hay Es que no encuentro piedras No es posible Que no encuentre piedras Estoy buscando ¿Qué es eso de allá? Un conejito Pero no quiero matar al conejo Quiero una piedra Maldita sea Estoy encontrando flores Retoños Zanahorias Hierba Árboles Y muchos árboles Y muchos árboles Pero no encuentro Ni una Un nido de arañas Guarrando Ok Ahí hay un nido de arañas No quiero tocarlo ahorita No, no, gracias Quiero Además de que no tengo No quiero gastar inventario Quiero buscar Sí o sí El Espero que chiste No se me desaparezca Ya me está dando miedo Dejarlo ahí abandonado Pero pues es que no tengo Otra opción Porque no encuentro Maldita sea Pepitas de oro Necesito sí o sí Pepitas de oro Esta es una De avispero De avispas Ahí Abejas Avispas Como quieran llamarle Ya sé que no es lo mismo Pero pues Ya hacen a su idea ¿No? Ok Pétalos Pétalos Vamos a agarrar Porque no quiero perder cordura Para evitarla Semillas También las necesito Pero ahorita no Ahorita no No hagas esto Wilson Wilson Se llama Wilson El personaje De este Que estoy llevando ahorita Se llama Wilson Es un caballero científico Un gentleman Scientist Scientific Scientific Gentleman No es gentleman Scientific ¿No? Y pues bueno No encuentro ni una maldita Ya va a pasar el tercer día No encuentro ni una maldita piedra Necesito hacer mi máquina de ciencia Y no encuentro malditas Pepitas Pepitas De oro Vamos a agarrar más retoño al menos Dejé Ya sé que Ya dejé mucho Mucho pedernal Y mucho Si es que acaso Piedra Pero es que necesito Si o si La máquina de ciencia Y vamos a ir con Este Mi pequeño Animalito Mira ya di la vuelta No encontré nada Como es posible A ver Vamos a Virnos por aquí en medio Por aquí en medio No me vine Así que Deberá haber algo interesante Por aquí en medio Espero que una roca Quiero una roca Maldita sea Hay una abeja Y aquí Puras abejas ¿Qué es eso? Un sapo Un sapo Que salió de este Como una Lagunera De ahí Para los sapos De los pantanos Ya saben Y salen ahí los sapos No quiero atacar al sapo Porque me va a bajar vida No quiero combatir Con nada Vamos a ver ¿Dónde estoy? Ok Estoy yendo muy mal Pero es que no me ubico bien Y pues Ay por Dios Yo esperaba Bueno al menos No me he encontrado Ningún bicho Innecesariamente agresivo Que me ataque así De la nada Y eso es bueno Porque Bueno aunque ya se ve Hace de noche Maldita sea con esto del touch Me sigo sin acostumbrar O será porque la pantalla Tiene basurita No No es por eso Pero ¿Qué es eso de aquí? Flores Más flores Bien Ahora vamos a buscar a este Chester Chester debe estar por acá A ver Chester 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 Ven acá Ok Chester Ya te Eh No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver ¿Dónde dejé el hueso? ¿Dónde dejé el hueso? Chester ¿Dónde dejé el ojo de hueso? Aquí está Uff Ya me había espantado Eh A ver Chester Vamos a dejarte el ojo de hueso aquí Y vamos a Es que no sé cómo llamarte la atención Chester Almacenar Vamos a almacenar ¿Qué es esto? Nitrato Almacenar ¿Y cómo? ¿Cómo hago para que te mueva Chester? Vamos Chester Ahorita me estaba siguiendo Y ahora Y ahora ya no me sigues Maldita sea Chester ven aquí Chester Chester ven aquí Maldito perro Con lengua asqueroso No me sigue No me sigue ¿Por qué? Ahorita me estaba siguiendo A toda marcha Y ahora no me sigue Se está haciendo de tarde Pronto estar oscuro Voy a irme por ahí Ok Voy a irme todo Por acá Y si se me hace de noche Pues ya Oh pero es que Chester Si se me hace de noche Chester Se muere Hmm Interesante Vamos a hacer la prueba Si se hace de noche Y Chester no está al lado del fuego O de la luz Se lo comen Y bueno Y también Si yo estoy lejos Se lo comen No lo sé No lo sé Pero pues vamos a hacer la prueba Retoño No encuentro Se me está Se me está perdiendo la cordura Estoy bajándome de cordura Y hay puro mar Aquí no hay nada Y vamos a agarrar Vallas Y vamos a agarrar Esa rosa O flor Como quieran llamarle Para que no se me baje Tanto la cordura Y ya Ya me desespero De no encontrar Nada de nada De nada A ver Invoquemos a los A los dioses A los A los Que te ayudan Aquí Mira Puro panal Apenas encontré Y el chester No sé dónde dejé Ese spawner de araña A ver De otro lado Ahí ¿Dónde estoy? Para empezar Ok Estoy como en un camino Mmm 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 Mira me hubiera ido Por allá arriba Que bestia Que bestia Mira me puede por allá abajo No Ok Eh Pues nada Hacelele a meme Voy a hacer Si encuentro piedra Empiezo a grabar otra vez chicos Y Porque si no se les va a hacer pesada O pesado Estar aquí Viendo nomás como camino Y no encuentro nada Y no estoy agarrando nada Y como estoy explorando lo bestia Eso es lo que quería evitar Por eso quería grabar Mucho antes Y pues Manita sea No hay piedra Bueno No hay No hay Lingotes por aquí Casual Porque A ver Por aquí No he investigado Así que vamos por la derecha Que no he investigado Por la derecha Y debe haber algo interesante Según tengo entendido Según Digo Porque se supone que aquí Deberá haber varios biomas Eh La otra vez me encontré Pantano Ahorita no sé por qué No está apareciendo Ni siquiera Las piedras Eh Hay arbustos De comida Pero De vallas 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 Puras vallas ¿Sabes? ¿Qué es eso de ahí? Esto de aquí Una flor Vamos a agarrarlas Porque sí Necesito Recuperar Recuperar Cordura Uy Se está haciendo de noche Y hay luna Construir Y Ay no Qué estúpido Mira Construido ¿Sabes qué? Antorchas Ya Genial Para Era construido Una antorcha Malita sea Se va a hacer la luna Bien rápido Ya es el día 3 Y ya va a salir la luna Ah por Dios La luna La luna La luna No quiero luna Porque me salen lobos Y los lobos Me van a A estar molestando mucho Pero bueno Eh bueno Hago un corte chicos Eh Si encuentro algo interesante Empiezo a comentar Yo voy a seguir grabando Pero pues ya Hago la edición de video Hago cortes que no necesitan ver Y pues ya regreso ¿Vale? Así que Ahorita vuelvo Aunque no lo crean Se me va a acabar la batería Y además Encontré a un hombre muerto Aquí un hombre cadáver Ya lo que habían visto Con el otro gameplay que grabé Encontré un hombre cadáver Que tiene un hacha Tiene tablones Y que me sirven en realidad Porque así hago Los cofres Más fácil Y lástima que no puedo Ataca los ojos Lástima que no puedo romper los huesos Para que me dé huesos ahí Porque si no estaría bien Ya empiezan cosas interesantes Espero yo Porque mira Ya estoy en una zona En zona cero Por así decirlo Que no he explorado Me fui más abajo Para ver si encontraba Algo interesante Agarro más vallas Porque realmente Son importantes A la hora de comer Las tengo que cocinar Sí o sí Vamos a agarrar flores Para no perder cordura Y Wilson Tiene que Que estar buscando Tiene mala suerte Wilson Por más que busca No, no, no Encuentra La piedra Malita sea Y pues Eso me empieza a preocupar Pero pues bueno De cualquier manera Como les digo Si encuentro algo interesante Nomás era para que vieran Esos detalles Del esqueleto ¿Qué es esto? ¿Una flor malvada? ¿Qué es esto? No puedo cargar más cosas Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? Hacha Vamos a tirar el hacha Que ya no tiene Nada de nada A ver Esta hacha Ya no tiene nada Así que lo tiramos Por aquí Y vamos a Agarrar esta flor Malvada ¿Qué para qué sirve? Pétalos oscuros No sé ¿Qué es esto? Flor malvada Vamos a agarrarla ¿Y esto qué es? Chisme de caja No, chisme de caja Mira Encontré un campamento Que no sé ¿Para qué diablos es? Esto A ver Examinar No sé si quiero conservarlos ¿Por qué? Ya me estás preocupando Wilson Vamos a comer zanahorías Y hacemos así espacio Y así no nos manimos de hambre Y esta caja de chisme ¿Qué es? Examinar Esto puede controlar La polaridad De todo ¿Qué? ¿De todo qué? ¿De todo qué? ¿De todo qué? De todo el universo Y aquí hay un gnomo Genial Encontré un gnomo Y tiramos las piñas ¿Para qué quiero piñas? Espérame, espérame Vamos a tirar las piñas Aquí al lado Tampoco voy a irme tan lejos Agarramos el gnomo Y la flor malvada No sé para qué servirá No tengo ni idea Pero pues bueno Ya encontré algo interesante Al menos Y esto es lo que me importa Lo que me importa Recoger esto Y así Mira ¿Qué? Al hacha que dejé Arriba iba a irme Pero ¿Qué es esto? Lanza ¡Una lanza! ¿Dónde la pongo? A ver Dejamos la lanza aquí Un minuto Y que me quito Una antorcha No me cuesta Pero la quito Para que no pueda ver Necesito un cofre Y ya Antorcha Vamos a tirar la antorcha Con la pena Con la pena Vamos a tirar la antorcha Y la flor malvada Es que no sé que sea La flor malvada Así que por lo tanto Me la estoy conservando Si supiera que es Créanme que Que si sé que es necesaria O si no es necesaria La tiraría Pero pues como no sé que es Pues la La tiro Así de simple Ya se va a atardecer Así que tengo poco tiempo De hecho ni siquiera he encontrado Hombre cerdos Malita sea El cerdo ese Asqueroso Por Porquino eso Que me atacó La otra vez Y pues Y me atacó Porque yo lo ataqué No se crean Aunque no sé Estaba en su territorio Y me dijo Defender Defender Y me Y me quiso dar unos Unos guamazos Y yo decía No aguanta Soy tu amigo Mira vamos aquí En el agujero De la lombriz Adiós Aunque pierdo cordura Creo que si entro En el agujero De la lombriz Pierdo cordura Pero aún así Me manda Si quién sabe dónde ¿Dónde estoy? Lol ¿Qué es este? ¿Árboles De nieve? Estoy en bioma De nieve A ver Vamos a picar Esta roca Ya se me rompió El pico Y pues Hacemos otro No hay problema Picos tengo Para de sobra Pico 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 Nitrato También tengo Rocas ¿Dónde aparecí tú? Lol ¿Dónde aparecí? Lol ¿Dónde estoy? Lol Aparecí mi Dios Este mundo Si está enorme Para saber Si es un mundo Infinito Como en Minecraft Pero Dios Y mi perrito Mi Chester Está ahí arriba Chester Te quedas aquí Y yo tengo que irme Hasta acá A explorar Y pues se me va a hacer De noche Y no sé qué Me va Está triste El árbol no pinta ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No le di bien Lo que dijo Todo por estar pensando En Chester A ver Ese Chester Perro Chester Me hubiera gustado Conservarlo Mira Hay rocas Que me interesan Porque esas Creo que son las Que te dan pepitas A ver Agarro esto Las rocas Como que grises Deformadas Estas Son las que te dan Creo que las pepitas Si no me equivoco De repente a mí me han dado A ver Sí No me equivoco Genial Y ahora ¿Dónde la pongo? Espera Espera Es que tengo tantas porquerías Y vamos a comer ¿Qué cosa? Vamos a comer flores Para que se me suba la cordura Digo la La comida Así siempre Dejo comer A Wilson Comer De hecho Ni me está llenando De comida ¿Sabes? Eso es malo Pero bueno Ya tengo pepitas de oro Ya me puedo No vaya a perder El agujero de gusano Por andar ahí Muy bestia Y pues Vamos a picar Esta roca Que Es la que me da Las pepitas de oro Lo sabía Ya ves Ya ves Con esta Ya puedo hacer Mi máquina de ciencia Ya con la máquina de ciencia Ya Ya la armé Para hacer Todo lo que necesito Y ahora Pues Voy a ponerme La La fogata La provisional Aquí Porque la fogata Normal la quiero hacer No está Wilson Digo Wilson Este Chester Ahí voy a ponerla La fogata Con Que es base La fogata Que ya no se puede quitar Y pues mientras me pongo A picar esta piedra Que la necesito Ok Ya se me rompió el pico Otra vez Y no importa Porque yo Me puedo hacer Muchos picos más Así que Vamos a hacerlos Construir Y Se me apagó Muy rápido el fuego Ah no es que ya Realmente se hizo de noche Y oscuro La cordura se me está bajando Y eso no es bueno Porque Porque si me Se me baja la cordura Me empiezan a salir bichos Bueno Se me aparecen ahí ojos En la sombra Y no es bonito Créanme que no es bonito Porque me aparecen De repente sombras Ahí en la nada Que estuve viendo por ahí En los gameplays Que En los tutoriales Que encontraba Mejor dicho Que se me lengua la traba Y no se lo que digo Hasta yo mismo me emociono Pero bueno Ya encontré piedra Ya encontré pepitas Que era lo que quería Sin tener que hacer Un corte muy Muy largo A decir verdad A ver vamos ahora A cocinarnos Algo de comer Vamos a dejar esto Aquí tantito Y ahora vamos a cocinarnos Estas Vallas Porque Necesito comer Ahí va No pero Primero las cocinamos Dije cocinar Dije cocinar Y ahora si me las voy a comer Ven como me recuperé de vida Y ahora No se como Como hacerle Ah mira La esta se me esta bajando La guirnalda Con razón Me debió haber puesto una nueva Para que no se me bajara tan feo La cordura Bueno ya Ya Que dice Examina Hueles muy bien Pues si esta hecho de flores No crees Ok ahora No se si irme Pero es que no tengo como irme Y se me esta apagando el fuego No No creo que se me apague No le voy a poner Echar leña Porque Creo que Desperdicio mucho la madera Cuando Mira aquí Puedo hacer espacio Soltando esta madera Así Y No se si hacerme No mira ya va a amanecer Para cuando se me apague el fuego Amanece Así que para que Para que me Me hago el chiste Y le pongo mas Leña al fuego Así que esperamos a que se me haga La galería 3 2 1 Perdón 3 2 1 Ya Por fin Día 5 Ya he sobrevivido Día 5 Vale Es que me pongo Porque No se que hacer ahora Si regresar con Chester O ponerme a examinar Más cosas Yo digo que primero Debería ser como que Mi zona de De refugio Y Irme con Chester Ahí a almacenar Todo lo que tengo Mira ya me crecio la barba Ya soy un bárbaro Ya soy un todo un bárbaro Ahí con mi barbota Ahí a lo Tony Stark O bueno a lo Johnny Depp O a cualquier Un bárbaro Punto Soy tengo Aquí estoy recogiendo Ya no puedo cargar No Ya no puedo cargar rocas No Tengo que regresarme Si o si Hasta allá Vamos por el agujero Le gusano Aunque pierda cordura Pero pues tengo que Hacerlo así o así Vamos a ver si encuentro De casualidad Una flor Ahora estoy buscando flores Que chistoso Primero estaba buscando Pedernal No me interesa El pedernal Ahora donde está El agujero de gusano Ya me lo pasé Por acá arriba está el agujero Y nos vamos a meter Al agujero de gusano Y ya con eso La Semillas No me interesan las semillas Vamos a meternos al Vamos a meternos al Agujero del gusano Pierdo cordura Pero necesito Regresar con Chester Aunque Chester no tiene nada Interesante ¿Sabes? Pero quiero Quiero mi Chester Quiero mi Chester Es que Es que está muy lejos Ve Tengo que tendría que caminar Y mejor me hago un refugio Aquí Intervalo Aquí no hay ningún monstruo No hay Digamos cosas importantes O interesantes Más que esas abejas Agarro flores Porque decía que ya estaba Perdiendo la cordura Aquí ya no me cabe Y pues Me pongo a hacer una máquina De ciencia aquí Al lado del agujero Y ya Aunque no sé si sea perjudicable Porque me puede salir algo Y pues No sé Mira vamos a hacerlo aquí Aquí que no hay nada de nada Vamos a hacer ya mi campamento aquí Y vamos a poner una fogata De verdad Bueno primero vamos a hacer La máquina de ciencia Que es lo que me interesa Construir Y ahora vamos a Colocar Por aquí La colocamos Justo aquí Bien Ya tengo mi máquina de ciencia Ahora bien Guarda Para que Cargue bien Y ahora Que será bueno El icono de guardando Se trabó Porque Ahí está A ver Que puedo hacer más Medidor térmico Mide la temperatura del aire ¿A poco hay tempera? Aquí hay climas Lol Vara divina Tiene que haber alguna salida Hay cosas que no conozco Pero que es esto Pólvora Pólvora Que es esto Un huevo Huevo roto Lol A ver Puedo hacerme una armadura De eso Puedo hacerme Trampa de colmillos No sé que diablos es eso Pero bueno Puedo hacerme ¿Qué es esto? Un cofre Cofre Lo que necesito Sí o sí Prototipo Pero no No tengo espacio O sí tengo espacio Y cofre Ah, pero me creo que lo puedo poner así O sí A ver Lo hice aquí Así Coloco Justo Aquí Vale No, 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 no Aquí No, aquí No, aquí No, aquí No, aquí No, aquí Yo estoy jugando con Wilson Bien, ya tengo cofre Ya puedo guardar porquerías Guardo mi gnomo Que, bueno, de hecho ni lo he examinado Voy a examinarlo Para empezar Examinar Parece una especie de artefacto religioso Oh, es como mi cruz Es mi gnomo de buena suerte Me lo voy a llevar ahora Ya no lo voy a dejar Porque es mi gnomo de buena suerte Y ese me da buena suerte Ay, ¿por qué Wilson? Deja de estar haciendo Mira, se le pone Almacenar Y pues en realidad No sé qué más hacer A ver Cuerda Cuerda Necesito cuerda Sí o sí Necesito tres cuerdas Para, ahorita van a ver qué Cuerda uno Cuerda dos Y cuerda tres Ok, perfecto Ahora bien Vamos a ver qué más podemos hacer Piedra labrada La ruca es bien cortada Tablones Vamos a hacer otro cofre Con esto Tablones uno Tablones dos Y tablones tres Como ven, necesito tres tablones Para hacer el cofre Ahora vamos a buscar Dónde está el cofre Jeje Y aquí está Cofre Hacemos otro cofre Y ahora lo colocamos Aquí Colocar Y no tengo peligro De que se me pierdan Y pronto traeré A Chester por acá Lo tendré que hacer caminar No sé cómo Lo empujo Yo no tengo ni idea Pero de que viene Chester Para acá Viene para acá Ok, ahora vamos a ver Qué más puedo hacer Tengo mi máquina de ciencia Para hacer ¿Qué cosa? Piedra labrada No sé para qué me servirá Piedra labrada Papiro No tengo ni idea ¿Qué es eso? Combustible de pesadilla Residuo Malvado Utilizado por la Ok, perfecto Gema mora Uy, gemas ¿Y esto de muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es esto? Prestisombrerizador No tengo ni idea ¿Qué es eso? Pero bueno Sombrero de paja Te mantiene fresquito Y seco Pues como que ya va Haciendo hora, ¿no? No sé, no sé, no sé A ver Vamos a ver Qué más puedo hacer Armas Se supone que puedo hacer Más armas Armadura de madera Pues mejor me hago La armadura de madera Me la pongo Y ya con eso Me protege mucho más Y ahora también Tengo que hacerme ¿Qué más me puedo hacer? ¿Qué más me puedo hacer? Espérame, espérame Ahí vi algo que podía hacer Y que no tenía descubierto Una pala Una lanza Luego el prototipo Vamos a hacer una lanza ¿No ya tenía una? Sí, ya para qué hago otra Ay, Mau Se me olvidó de la lanza Pero bueno Vamos a dejar esto aquí Almacenar Por si la necesito De imprevisto Y ahora ¿Qué más puedo hacer? En cuerdas Aquí Mochila Puedo hacerme una mochila Vamos a usar la mochila Pero No la puedo agarrar Ya tengo para la mochila Genial Y Pero es que si me pongo la mochila Creo que pierdo lo de La armadura Eso no es bueno Pero bueno Para pelear No es bueno Pero es algo Ok Ahora salimos aquí Y Vemos una pala Vamos a hacer un prototipo Para estar haciendo ya Todos los inventarios Y aquí ¿Qué más ideas tengo? Para Un muro de heno ¡Uh! Puedo hacer un muro Y Protegerme de bichos Y cosas así Vamos a hacer un prototipo Vamos a hacer una Bueno Son cuatro las que me da Y vamos a poner Un muro Aquí Construir muro Y ahora También voy a poner Un muro No sé Es que Te digo que todavía me dificulta Un poquillo Un poquillo Vamos a ponerlo aquí No se puede No ¿Qué dice? A ver ¿Dónde está mi muro? Ahí está Ok Tengo paciencia Construir muro Ok Perfecto Ahora vamos a poner Otro muro Aquí Tengo que bajarme Un poco más Y ahora sí Bajar Muro ¡Nuevo! ¡No! ¡No! ¡No fuego! ¿Cómo apago el fuego? Y el pájaro se metió ahí ¿Y aquí hay una abeja? ¿Por qué hay una abeja? ¿Por qué hay una abeja? Ah, porque están las abejas allá Sí, me van a molestar en el futuro Tengo que Que agarrarlas Destruirlas ¡Diablos! Mi caja Mis muros De cenizas Y un bocado ¡Yummy! Pero Bocado Examinar Un pequeño pedazo de animal muerto Pero tengo que cocinarlo ¿No? Quiero matar Y vamos a ponernos la armadura Para eso Voy a necesitar la armadura Aquí está Equipar Agarramos la mochila No, pero Quiero la mochila Ay, que no tengo espacio Vamos a dejar cosas en el cofre Y como que Pues No tengo ni idea Veamos Dejo Esto El pedernal Almacenar No, aquí en este cofre voy a dejar cosas variosas Aquí voy a dejar todo lo que viene siendo básico Almacenar Que viene siendo esto Pala Pues ahorita no la voy a utilizar Voy a dejar aquí Las rocas aquí No, espérate ¿Dónde están las rocas? Aquí están las rocas Almacenar Pétalos oscuros No sé si almacenarlos Los voy a almacenar No sé para qué me sirvan Pero pues bueno ¿Qué más dejo? Esta porquería que se incendió Así de luego Y vamos a por lo de las abejas Porque en serio me está perturbando un poquito Que estén las abejas Ahí la mochila No, es que si yo sí tengo que ponerme así la mochila Aquí No, espérame No, espérame Agarro la mochila Se equipa Pero yo quiero ponerla justito aquí No, espérate Ahí Agarro la mochila No sé cómo es que se me quita lo de la equipación Y no quiero dejarla tirada Malita sea ¿Cómo le hago? A ver Voy Pues tendré que almacenarla Con la pena A ver La almaceno ¿Dónde está la mochila? Mmm ¿Y la mochila tú? Ok Creo que no funciona así Bueno, bueno No creo que se desaparezca Porque la deja ahí No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Le puse examinar Equipar Equipar Y ahora vamos a ponernos Una lanza Para atacar Porque supongo que para eso sirve Equipar Y así me deshago de estas Malditas asquerosas abejas Vamos a atacar a las abejas Y ya Aunque me baje en vida Pero pues ya Al menos ya estoy protegido De que no me van a aparecer más Y ya me dan miel Y ahorita me recupero de vida No se preocupen Ahorita me regenero Pero mientras ya estoy consiguiendo Materiales Que viene siendo guijón La miel La miel que no sé para qué sirve Pero pues tampoco sirve No sé No he investigado bien lo de los crafteos Pero pues ya encontraré Su uso ¿Me entienden? Ok Ahora agarramos esto Agarramos una flor Para no perder cordura Y ahora agarramos otra flor Igual para no perder cordura Semillas no las necesito Y pues viene siendo hora de Guárralas Las cosas Que acabo de conseguir Que viene siendo el panel Almacenar Y las 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 La miel Bueno aunque no sé Si cosas nuevas hay a por esto Piedra labrara No hay cosas nuevas ¿Esto qué es? Tablón Tampoco me interesa ¿Y esto qué es? Nada de nuevo Ok Bien Me pongo a investigar un poco Para ver que encuentro de nuevo Nada Ok Simplemente voy a guardar lo que viene siendo El ¿Dónde están los aguijones? Malita sea Aquí están Aguijón Norivino A ver Vamos a poner aquí aguijón Vamos a almacenar Ok ¿Por qué no se almacenan tú? Almacenar Ay por dios A ver Almacenar ¿Por qué no se almacenan malita sea? Ahí está Ya se almacenaron Agarro mi mochila Me la pongo Y ahora Con la mochila Que tengo aquí Ok Vamos a hacer ya de una vez La fogata Fogata permanente Y pues ya vi que no puedo poner Esos malditos muros Porque Vale 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 Todo caquita Y pues bueno Hasta aquí lo voy a dejar chicos ¿Por qué? Porque ya tengo un refugio provisional Tengo que cortarme la barba Porque No sé Me veo bien divino así Bien A la vez masculino Con la barba Y bien Ahí chiqueles miquis Con la corona de flores Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Dejen el like Comenten Díganme que tal Me voy a poner a comer Porque necesito recuperar Comida Bueno Necesito regenerar Vida Y pues comemos Y así se me regenera Un poco la vida Añadir combustible Los pétalos son combustible No lo sabía Vamos a cocinar En vallas Ya cocinando vallas Ya me siento poderoso Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Suscríbete Deja tu like Comenta Ya me sabes todo Lo que siempre digo Y bueno Hasta el próximo video De Don't Sturve O no te mueras De hambre Por así decirlo O sobrevive Y no te estés Consigue comida Punto En Don't Sturve O Starve Como quieran decirle Nos vemos Adiós Comer Despírate Wilson Comiendo Wilson Adiós 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 Adiós